El CIMA y la Fundación Puerto y Ría Bilbao han vuelto a organizar los recorridos guiados por la Ría. Una de las actividades con mayor éxito de cuantas organiza el Ayuntamiento de Baracaldo y que contará este año con seis nuevas salidas. Las inscripciones para formar parte de esta iniciativa se abrirán el jueves 6 de julio y se cerrarán el próximo 13 de julio y se podrán hacer a través del 010 o llamando a través del SAC. Los recorridos guiados se realizarán en barco y proponen un viaje a través de los tiempos de vorágine industrial de Baracaldo centrándose en la ciudad fabril y conociendo más de cerca su historia reciente. Las salidas en julio están programadas para los días 22. Ese día se celebrarán dos salidas, una a las 10 y cuarto y la otra a la 1 a menos cuarto y el 29 de julio. En septiembre se podrá visitar la Ría el 9, el 16 y el 23. El barco partirá a las 10 de la mañana de la Darsena de Porto junto a la parada del gasolino a Herandio y tiene una duración de dos horas. Desde el jueves hasta el día 13 de julio se podrán prescribir al sorteo de plazas para uno de los itinerarios de julio. En este momento a cada persona se le asignará un número para el sorteo que se realizará el día 14 de julio. Durante los días 18 y 19 de julio se llamará para confirmar a las personas cuyos números les haya correspondido plaza en el sorteo. El precio de estas salidas son de dos euros salvo para las personas jubiladas, pensionistas, desempleadas y menores de 7 a 12 años que abonarán tan solo un euro. Los y las menores de seis años podrán disfrutar de esta actividad de manera gratuita. A partir del día 16 de agosto y hasta el 28 de agosto se abrirá un nuevo plazo para poder prescribirse al sorteo de plazas de los itinerarios de septiembre. En ese momento a cada persona se le asignará un número para el sorteo que se realizará el día 29 de septiembre. Durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre se llamará para confirmar a aquellas personas cuyos números le haya correspondido plaza en el sorteo.